Ya, muy buenos días. Que te vaya bien. Chao. Chao. Bueno, vamos a otros temas. El regreso del modelo. Se titula El nombre del libro de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, donde plantea que el descontento de las movilizaciones sociales se debe a que los ciudadanos desean crecer más. Vamos a profundizar en este tema. Estamos justamente con Luis Larraín, que ya nos acompaña aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Carla. Hola, José Antonio. Estaba leyendo parte de la reseña del libro y no solo se plantea que los ciudadanos tienen este descontento porque desearían crecer más y desean tener más beneficios de un crecimiento que hemos sentido en el último tiempo, sino que también trata de echar por tierra esta idea de que el modelo económico que ha imperado en Chile en los últimos años estaría en jaque, o que sería el gran motor de esta indignación que hay en la ciudadanía. No, yo diría, yo diría, claro, lo que trata de hacer el libro, a propósito, le voy a regalar uno a uno, yo le estoy ayudando con su biblioteca. El primer regalo de Pascua que reciba. No, pero él le ha traído un regalo de otro, sí, yo lo tengo medio de... Sobre el discurso de la centro-derecha. Sí, claro. Este, para que vean ustedes que somos persistentes en Libertad y Desarrollo, en seguir discutiendo las ideas, reflexionando. Mira, Carla, esto es una reflexión que trata de ir un poco más allá de los diagnósticos iniciales que hubo en las movilizaciones del año 2011, para tratar de interpretar qué es lo que quiere la gente. Y usa muchas encuestas, estadísticas, indicadores, etcétera, y también alguna reflexión política y económica. Y llega un poco a la conclusión que no es que la gente no quiera el modelo, y rechaza el modelo, sino que quiere más del modelo. O sea, quiere que... Yo digo que se busca como desmitificar, porque muchos dicen, bueno, el descontento de la gente es porque este modelo no ha dado gasto, porque este modelo es injusto, porque este modelo no lo han sentido, etcétera, etcétera. Y aquí se hace un giro en la mirada, y se dice, no es que el modelo esté agotado, es que el modelo podría, o la gente siente que podría tener incluso más beneficios de los que ha tenido. Así es, y la gente... Yo ahí relato ciertos fenómenos que están sucediendo, no solamente en Chile, sino que en otras partes también del mundo, en el sentido que la gente... El diagnóstico un poco es que la gente está cuestionando más todas las manifestaciones de poder. Entonces eso incluye el gobierno, por una parte, pero también incluye dentro del gobierno, por ejemplo, el gobierno central versus el gobierno regional. Incluye los medios de comunicación también, creo que a ustedes también les toca en el sentido que, por ejemplo, las redes sociales son como alternativas que la gente tiene para informarse. Entonces los medios de comunicación toman lo que está pasando en las redes sociales o también son un poco desintermediados, en la palabra que yo uso, desintermediados por la gente. Incluye instituciones en el ámbito religioso también. La gente se va formando sus propias opiniones y hay como un cierto jaque, digamos, al sistema tradicional que nosotros tenemos en el ámbito político es la representación que hacen los partidos políticos de la gente. También la gente lo está cuestionando. Entonces, como que la gente cuestiona todas las formas de poder. Y lo que quiere entonces son soluciones a las demandas que tiene. Y el libro trata de escribir este fenómeno y después de dar algunas ideas de cómo uno podría interpretar mejor lo que la gente quiere y cómo, en el fondo, el modelo se tiene que ajustar para efectos de poder responder a él. Mi pregunta iba precisamente a eso. Bases permanentes de desarrollo y me imagino una suerte como de reajuste, de perfección del modelo de largo plazo que permita disfrutar a todos de los beneficios del modelo que hemos construido en nuestro país. ¿Por dónde van las posibles soluciones? ¿Por dónde van los posibles ajustes según el libro? Mira, yo identifico ahí tres cuestiones que a mí me parecen fundamentales para esto. El primero es un eje que yo llamo de paz social. Y la paz social tiene que ver con una serie de cuestiones. Tiene que ver tanto con lo que es la vida diaria y cotidiana de los chilenos. Por ejemplo, problemas de delincuencia, problemas de droga. Cómo se enfrenta por parte de la sociedad ese fenómeno que hace que hoy día la gente no esté con suficiente paz social. También dentro de eso, incluyo, estamos viendo unas imágenes acá en nuestro monitor de una manifestación. Son parte de las manifestaciones del 2011 que tienen que ver precisamente con lo que fue apuntado. Exactamente, yo creo que a nuestra sociedad le falta ajustar un poco más la forma como pueden realizarse este tipo de manifestaciones. El público, las autoridades, captan lo que estas manifestaciones están haciendo. ¿Tú crees que ha sido mal leído la expresión en la calle a partir de lo que ocurrió en el 2011? ¿Tú crees que el gobierno no lo ha leído bien y se equivocó en algún punto? Yo creo que ha habido diversas interpretaciones. A veces lo ha leído bien, a veces lo ha leído tarde. Pero cuando hablo de la paz social, lo que yo digo, nosotros como sociedad tenemos que ser capaces de procesar eso, de prestar oídos a lo que la gente está pidiendo, pero al mismo tiempo hacerlo dentro de un ambiente de cierto respeto. De manera, por ejemplo, que las manifestaciones no se produzcan desmanes. Que sí se escuche a la gente que está manifestándose, pero que no se produzcan desmanes. Entrevordes, etc. Cuando entraba a operar ahí las fuerzas especiales de carabineros, muchos decían que hay dos miradas. Desde el gobierno, desde el ex ministro de Interior ahí, Rodrigo Ginspetl. Hay una suerte como de aplicar mano dura, la presencia, ¿no es cierto?, de las fuerzas especiales en las calles, si hubo excesos o no hubo excesos, etc. La polémica allí entre la oposición, la intendencia, etc. Pero por otra parte, había quienes decían, pero es que el gobierno está leyendo mal esto. Esto no es delincuencia común, hay que hay un fenómeno de fondo, Aquí hay una rabia contenida, una ira que se contiene, que finalmente se libera en el momento de que un chico, por ejemplo, rompe la cortina en la farmacia y entra y toma todo lo que hay adentro. Por lo tanto, ¿cómo uno puede entender eso? Bueno, lo que yo estoy planteando es que, como este país es de todos, y vamos a tener que vivir todos en él, tenemos que establecer mecanismos, a través de esto que yo llamo paz social, donde podamos, de alguna manera, representar orgánicamente estas diferencias que tenemos y llegar a soluciones. Porque hoy día hay unos en el poder, el día de mañana va el otro en el poder, y a todo el mundo le interesa que estas cosas se procesen adecuadamente. Nuestro sistema de democracia representativa, uno vota y elige un parlamentario, y ese parlamentario lo representa ahora. Ahora, se supone que hay algún cuestionamiento a esa representatividad, ¿no es cierto? Entonces, otras formas de manifestarse en la sociedad que existen, tenemos que llegar a un acuerdo de manera de que esas formas permitan una convivencia, por una parte, y por otro lado, que se atiendan las demandas. Ese es un poco este primer eje que yo llamaba el eje de la paz social. Después tengo dos ejes más, uno del desarrollo de las personas, y un tercer eje que tiene que ver con gran parte de las razones por las cuales hubo manifestaciones, que tiene que ver con la educación para la movilidad social, con resolver algunos de los problemas que tenemos hoy día en materia de educación. Luis, se nos va a ir el tiempo muy luego, por eso te quiero hacer una última pregunta. ¿Hay algún espacio dentro del libro para una mirada crítica al modelo? Porque aquí pareciera ser que efectivamente hay un modelo que nos ha dado más acceso a todos, a muchas cosas. Que ha permitido que haya clases sociales que hoy día sean emergentes, y que tengan muchas más posibilidades que antes, y eso no hay duda. Y ha habido un gran avance en los últimos años. Pero muchos coinciden en que la gran piedra de tope de este modelo es la desigualdad. Donde mucha gente siente que ese mayor acceso, que esa mayor riqueza, que ese mayor crecimiento se ha quedado para unos pocos, mientras hay bases de gente que aún no siente las ventajas de este modelo. ¿Hay espacio para esa autocrítica, para esa mirada un poco más? Más que una autocrítica, hay un análisis de lo que ha pasado con la cifra de desigualdad, de cuál ha sido la evolución. Se reconoce que no ha sido suficientemente rápido. Sigue siendo ese como el talón de Aquiles del modelo. Pero sí ha habido una evolución. Y yo te diría que se pone, por ejemplo, trata también el tema de los abusos. Dentro de las manifestaciones contra distintas formas de poder, está también contra el poder empresarial. En el sentido que hay situaciones en las cuales las empresas pueden abusar. Entonces, la nueva mirada, que tú me preguntas, está a cómo enfrentamos esas situaciones. Por ejemplo, un caso concreto. En el tema de abuso y en el tema del poder empresarial, la respuesta que nosotros proponemos es más competencia. Mecanismos que fortalezcan la competencia. De manera que podamos, como sociedad, entonces, tener situaciones más equitativas entre consumidores y productores. Ese es el tipo de respuesta que nosotros estamos dando. O sea, reconocemos que hay... Mira, en general, yo hice una revisión también de lo que pasa en otros países del mundo y en literatura. En general lo que sucede es que los fenómenos de descontento se dan justamente cuando empieza a romperse esta desigualdad tan importante. Cuando empiezan a emerger grandes clases medias más ilustradas. Y eso, porque las revoluciones no las hacen los países que tienen demasiada desigualdad y que hay muchos pobres. Las hacen los países en los cuales empieza a emerger una clase media que empieza a exigir más. Que va empoderando. Entonces, ese es un poco el fenómeno que nosotros estamos viviendo y ese es el desafío para toda la clase política, para los intelectuales, de cómo vamos desde hoy a canalizar esta situación que tenemos para lograr una cosa que es muy importante, que es no romper nuestro ciclo de desarrollo. Porque pese a todos los problemas que se ven, si uno mira Chile en un periodo de 25 años, de 30 años, hemos tenido progresos muy importantes. Hacemos un país exitoso. Tampoco se trata de hacer un viraje que impida que sigamos, porque estamos muy cerca de alcanzar el desarrollo. Luis, ya está en librerías, ¿verdad? Así es. Lo puede encontrar la gente en su casa. El regreso del modelo de Luis Larraín puede ser un regalo también para la Navidad. Lo deseamos al introducir y nada, nos leeremos el libro profundamente. Por supuesto, de nuestro bien regalo de Pascua. Muchas gracias, Carla. Que te vaya muy bien suerte con el libro y gracias por haber venido. Ok, gracias. Gracias.